Bueno chavales, pues pese a que el mercado de fichajes de invierno y el mercado de fichajes de verano ya se cerró y otro no comenzó todavía, el Manchester City ha cerrado dos fichajes de cara a la próxima temporada, que son Julián Álvarez del River Plate, una joven promesa de 21 años que rompió este año en el club argentino, y luego acaban de cerrar un fichaje que según Fabricio Saruman y luego distintos portales de información futbolística y de deporte acaban de fichar a un extremo derecho brasileño de 17 años que se llama Sabio, más conocido como Sabiño, brasileño, del Atlético Mineiro, que esta temporada ha jugado un total de dos partidos y que es verdad que ha jugado muy muy poco, pero ya tiene un valor de mercado de 5 millones con lo cual yo creo que ya se ve el potencial que puede llegar a tener. Y bueno, lo fichan, no sé, en torno a unos 6,5 millones fijos más 2,5 en variables, más o menos, y se quedará en calidad de cedido en el PSV Eindhoven, que bueno, no sé yo hasta qué punto podrá tener continuidad, teniendo en cuenta que está Gabco, Gabpo, perdón, en ese equipo, y luego también hay un jugador también que es así, belga creo, pero no sé yo si podrá tener mucha continuidad en ese equipo, yo casi a lo mejor hubiera cedido en otro equipo, pero bueno, veremos a ver qué tal sale Sabiño, más conocido como Sabio o Sabio Sabiño, como queráis decir. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejadme un like y nos vemos en la próxima. Chao.